Bueno, que por cierto, este es uno de ellos, le podemos hacer una lista interminable de personas que han sido detenidas, otras que no logran ser capturadas, otro de los casos que llamó la atención durante esta semana y que generó muchísimos comentarios, usted los hizo en las redes sociales, de un individuo que también del Paso, Texas, venía aquí cómodamente a cobrar cuota a los juarenses. ¿Ha escuchado usted historias similares? Mucho se ha hablado que justamente los delincuentes se esconden en la ciudad más segura del mundo, en el Paso, Texas, ¿y por qué no? Pues venir a, le llaman trabajar, básicamente delinquir a esta, la ciudad que está bajo las condiciones en las que está y de la que necesitamos hablar justamente con los representantes de la ciudad, Paco. Así es, Gaby, bueno, de eso se trata el tema del día de hoy y para darle inicio al programa vamos a presentar a nuestros invitados, Gaby, el día de hoy nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio y por supuesto agradecerle su presencia a Cristina Cunningham, quien es presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restauranteros. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Bienvenida, bueno, sí, es un gusto saludarla. Gracias. También nos acompaña durante esta mañana y le agradecemos que se tome el tiempo y que esté aquí con nosotros a Rosa Angélica Vélez, ella es coordinadora de la unidad de especialistas. Realizada de robos, Rosa Angélica, muy buenos días, bienvenida a su casa. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenida, Rosa Angélica, de la Fiscalía Especial, de la Fiscalía General del Estado, ¿verdad? Sí, es correcto, suena norte. Está también con nosotros el licenciado Ricardo Real y Vásquez, quien es el secretario de Seguridad Pública y le agradecemos mucho su presencia, licenciado, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un gusto que nos acompañe. También nos acompaña, y no me parece importante porque ellos tienen bastantes datos e información del proceso que usted de repente ignora, es Brenda Ramírez, ella es coordinadora de la unidad especializada en investigación con, se llama así, con desconocidos. Con imputados desconocidos. Con imputados desconocidos, el área de la que usted pertenece también dentro de la Fiscalía General del Estado. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacer a nuestros invitados es precisamente, ¿de qué manera enfrentamos o enfrentan ustedes, desde la parte de la autoridad, este problema de la inseguridad en Ciudad Juárez? Bueno, es un problema que vivimos día con día, sin embargo, las policías que tienen presencia en la ciudad, estamos trabajando para poder, de alguna forma, debilitar estas operaciones que tienen estos delincuentes en la ciudad, y que afectan tanto empresarios como personas del general de Ciudad Juárez. Entonces, día con día es una coordinación entre las distintas, entre los tres niveles de gobierno, para poder combatir los problemas que tiene, presenta Juárez, en los distintos delitos, ninguno en especial, todos los delitos, hay una coordinación con las distintas corporaciones. Desde la visión de la policía municipal, ¿qué tan grave es el problema de la inseguridad, digamos, de los delitos, quitándolo de los homicidios o de las ejecuciones, no por quitarlo, sino por, estamos hablando de otro tipo de delito, ¿no? El robo, el asalto, ¿qué tan grave es el problema? Tenemos un problema, sería, estaría mal de nuestra parte el decir que no existe, claro, claro que existe. Sin embargo, como le comento, día con día trabajamos, detenemos estas personas para ponerlos a disposición de la autoridad correspondiente. Es un problema, pudiéramos llamarlo grave, porque todos los días, todos los días tenemos un asalto, tenemos un robo. Algunos con violencia, otros sin violencia, pero sí los tenemos. También, por parte de la policía municipal, bueno, hemos incrementado recorridos en las zonas más afectadas, así como la dirección de prevención social, tiene el acercamiento con víctimas y con sociedad para poder retroalimentar la información que normalmente nos proporciona el quejoso o la persona que pide la ayuda al momento en que llega a atender el folio, el elemento, y le damos el seguimiento para ver si posterior recuerda algo más, alguna característica, algún nombre, algo más que nos pueda ayudar a nosotros para darle seguimiento y poder apoyar de alguna forma a la autoridad investigadora. Híjole, vamos a hablar justamente de este caso, me parece que en Ciudad Juárez una gran mayoría de personas puede decir que le tocó ser víctima de una situación de estas, que le tocó ser testigo o que su familiar ha sido justamente víctima de algún robo o asalto, con violencia o sin violencia, y muy seguramente saben lo que es vivir con la frustración de saber que te quitaron algo, y que puede ser algo desde muy pequeñito, pero tú sabes el valor que tiene para ti sentimental o emocional, o algo muy caro, que lleguen y destrocen tu casa, ¿cuál es el proceso que se sigue dentro de las autoridades? Usted lo sabía, es más interesante y más amplio de lo que nosotros nos podamos imaginar, pero la pregunta es cómo se resuelve, creo que este es un reclamo también. Estamos en Pido la Palabra hablando de estos delitos que se viven por cantidades importantes en la localidad. Regresamos. Canal 44 siempre te mantiene informado a tiempo y con veracidad, y ahora puedes seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas. Búscanos como Canal 44 y listo, mantente al tanto de lo que ocurre en tu ciudad, el país y el mundo, las 24 horas del día, a través de www.canal44.com. Búscanos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus y WhatsApp. Mantente siempre informado con el Canal 44, el canal de las noticias. Los videos más sonados de la semana, los artistas que has colocado en la lista de tus favoritos y sus trayectorias musicales, tal y como tú los querías ver. Top 10 online, con Gema Castro, domingo 12 del mediodía, por el Canal de las Noticias. Reseñas, avances, noticias, y todo lo que quieres saber sobre videojuegos en un solo programa. Control Gamer, el espacio pensado en todos aquellos fanáticos de las consolas. Control Gamer, martes 6 de la tarde por el Canal de las Noticias. La cultura japonesa en todo su esplendor, el anime, la música y todos esos datos curiosos que hacen de Japantastic, tu mejor opción televisiva. No te los pierdas todos los lunes a las 6 de la tarde por el Canal de las Noticias. Y en punto de las 9, usted y nosotros tenemos una cita, ya lo sabe, de lunes a sábado. Y usted dígale a la gente, ¿a quién le importa lo que yo haga? Que si usted sea feliz, disfrute. Y si se echa uno con nosotros, pues va a ser más feliz. Y también para que se quede a ver los mejores tips, ¿y a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo haga? Recuerde que tenemos muchos regalos, sorpresas y diversión para... ¿A quién le importa? Y lo esperamos para que instruce su rico boctel. ¿En dónde? ¡El cafecito de mañana! El sector maquilador ahora tiene su propio espacio, Zona Certificada. Es el programa dedicado a una de las industrias más importantes en nuestro país. Sus logros, sus retos y temas de gran importancia para la economía mexicana serán expuestos de lunes a viernes en punto de las 9 de la noche. Solo aquí, por el canal de las noticias. El tiempo de ayudar es ahora, haciendo el bien sabiendo a quién. En entrevistas con el público, podrás dedicar una hora de tu tiempo a ayudar a quienes más lo necesitan. Abre tu corazón y no dejes de ver entrevistas con el público. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, por el canal de las noticias. Estamos en Pido de la Palabra, hablando de estos delitos que nos duelen cuando te roban desde la bicicleta del niño hasta que llegas y te destrozaron los candados de tu casa y sacaron las televisiones o que llegas a tu negocio y le quitaron todo a tu estética. Estamos hablando con justamente autoridades, pero también a quien representan los empresarios. En este caso, al ramo restaurantero, que muy seguramente sabe de esto. Bueno, Cristina Coringham, ¿cómo viven ustedes de este lado, los empresarios, la violencia, cuando tienes que estarte cuidando de que en una noche, por más que pongas cámaras, puede que ya te abrieron el local o que te asalten cuando tienes incluso clientes? Bueno, a lo mejor la palabra que mejor describiría cómo nos sentimos es la impotencia. Efectivamente, como bien se mencionó en un inicio del programa, es un sacrificio para nosotros. Desde que nos levantamos y ponemos la llave en los negocios, pues ya desde ahí empieza a ser nuestro conteo económico, ¿verdad? Porque te cuesta luz, te cuesta agua, te cuesta absolutamente todo, desde que pones la llave en el negocio y abres la puerta. Entonces, bueno, efectivamente es impotencia, pero yo creo que otra palabra que describe a la perfección cómo nos sentimos es con miedo. Y estar temeroso en tu propio negocio o en tu propia casa, pues no es vida, ¿no? Sería una forma de describirlo con la gente común, ¿no? No es vida, no te da tranquilidad. Y bueno, yo peleo mucho ese tema porque yo siempre he dicho que los empresarios nos tenemos que dedicar a lo que nos toca. Entonces, somos restauranteros, pues nos toca hacer café, nos toca hacer desayunos, presentarlo bien, dar un buen servicio. Ese es nuestra chamba y ese es nuestro trabajo. Y sucede lo mismo con algún otro tipo de… De negocios. De negocios de comercio, ¿no? De cualquier índole. Entonces, bueno, la primera palabra sería impotencia, la segunda sería miedo. Y definitivamente es muy desgastante, ¿eh? O sea, te desgasta el cómo vas a vender o cómo vas a servir, pero también te desgasta ese miedo, ¿no? Hasta para los cierres de los negocios, nosotros hemos visto que hay una dinámica muy diferente en el cierre de los negocios. Y ahora los negocios, todos los de operación, cierran junto con el que le toca cerrar el negocio con tal de tratar de salir lo más tranquilos que se puedan. Sí, es un tema que definitivamente nos lastima porque eso es lo que te lastima al día a día. O sea, realmente ese… Sí, lo que al final les preocupa, ¿no? Pero además tiene un costo para los negocios. Sí, por supuesto. Porque tienen que invertir en más herramientas de seguridad, cámaras… Así es, es correcto. Trabar, guardias… Los que pueden. Sí. Porque también hay negocios de otra índola, de otra economía que tampoco pueden, ¿verdad? Y que esos, pues, también a nosotros nos duelen y nos preocupan porque es gente que está todavía más vulnerable, ¿no?, que los otros. En esta semana, recuerdo que ofrecieron una rueda de prensa. No sé si fue por Canaco o un grupo de empresarios. Nosotros Canirac le hicimos. Que de alguna manera entendí yo que estaban quejándose en cuanto a que las autoridades, principalmente la Fiscalía General del Estado o la Mesa de Seguridad, ponían más atención a los planteamientos del Consejo Coordinador Empresarial que de los comerciantes en general. Bueno, esa reunión no fue la de nosotros, muy probablemente que haya sido de otra cámara, sino no fue la de nosotros. Nosotros tuvimos una reunión en esta semana con las autoridades, precisamente a raíz de todos los eventos que nos han venido sucediendo, porque también se ha notado mucho de tres meses para acá que ha subido el incremento, como bien lo mencionaban, de robo o de asalto o de los carros, ¿no?, el delito de cuando te quitan tu carro, o simplemente que te lo roban afuera de tu casa, ¿no? O sea, sí se han incrementado ese tipo de situaciones y en esa dinámica, pues también el empresariado empieza obviamente a presionar porque están viendo la problemática que va surgiendo, ¿no? Y otra cosa que nos llamaba mucho la atención es que se venían presentando, sobre todo en corredores seguros, que de alguna manera, pues son un poquito más vigilados que otras colonias, que de alguna manera, pues no tienen ese beneficio, ¿no? Entonces, bueno, en esa solicitud se hace la reunión con ellos. Creo que logramos, pues, por lo menos sentar las bases para poder empezar a trabajar con policía municipal en cuestión de estrategia preventiva, que eso es básico, básico, y con las señoritas que nos han hecho el favor de atendernos, que ellas son de robos específicos y que, bueno, cuando tú entras a Fiscalía como ciudadano no sabes ni para dónde caminar. Entonces, nos han dado la asesoría, el fiscal nos ha dado todas las atenciones y nos han dado el camino, ¿no? Porque, te repito, entras y no sabes ni para dónde voltear ni a qué departamento. Ustedes se sienten, como comerciantes, como empresarios, se sienten bien atendidos por las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Bueno, sí, los demás. Oiga, pero es que una cosa es que sean atendidos, que lo reciban en sus oficinas, que les atiendan con una sonrisa, que les expliquen cuál es el proceso. Otro, que sientan realmente esta seguridad, que ustedes sientan que puede contenerse la inseguridad y que vivimos en una ciudad en la que sus ganancias realmente se les quedan y no se pagaron en seguridad, ¿no? Sí, pero fíjense, si me permite, Cristina, quisiera preguntarle a Brenda Ramírez y a Rosa Angélica, porque ustedes forman parte de la Fiscalía, ¿cuál es la fotografía que ustedes tienen de ese lado? Algo que está platicando Cristina y que ustedes nos comentaban antes del corte, ¿qué extenso es el proceso del trabajo una vez que se hace una denuncia o que llega con ustedes una investigación? ¿Cuál es la fotografía que tienen ustedes de la ciudad en cuanto a violencia? Bueno, primero que nada, en lo que dicen, se entiende que exista temor ahorita en la ciudad, evidentemente, pero tampoco hay que tratar de tomar parte de eso y de esa psicosis, porque se dice que están en la alza los delitos, tanto del robo, ahorita mencionaba Cristina, tanto de carjacking, pero estadísticamente nosotros no tenemos esas alzas. Tal vez sea por cuestión de falta de denuncia, o sea, que las víctimas que están siendo agredidas en su patrimonio, tomando en cuenta por el tema que estamos, que es en robo, no denuncian. Y si no denuncian, la autoridad no tiene conocimiento de dichos eventos. Entonces, ahí es donde se está habiendo una falta de comunicación y en ocasiones se ha vertido en comentarios o en prensa. A ver, a mí se me hace interesante, del lado en el que yo trabajo, coincido con la señorita que representa a los restauranteros, para mí sí hay un incremento en la violencia. ¿Ustedes no lo tienen marcado en sus estadísticas? No, estadísticamente no. Se ha hablado, por ejemplo, que hay un incremento de robo a comercio con violencia. Tengo entendido que hubo conferencia de prensa donde decían que había arriba de 100 asuntos de robo a comercio con violencia. Cuando nosotros tenemos denunciados nada más en lo que va en el mes de agosto, 10 asuntos con violencia. Es un abismo de diferencia lo que va a generar, obviamente, el ciudadano común y corriente, como lo dicen, no tiene conocimiento y va a creer en lo que escucha. Sin embargo, cuando sale uno como autoridad y dice, tenemos estos asuntos, nada más, no creen. Pero aquí se trata mucho de la falta de comunicación o la falta de confianza que tiene la ciudadanía de denunciar. Si no hay denuncia, aunque hayan sido víctimas, no se le va a poder brindar el apoyo, porque es un delito que no existe ante la autoridad, ante Secretaría de Seguridad Pública, ante el Ministerio Público o cualquier esfera que sea. Se tiene que denunciar para que se pueda activar todo el aparato judicial. ¿Diez robos tienen reportados? Esta parte es importante. Sí. La percepción social es una. Así es. Y la realidad de sus cifras de la estadística es otra. ¿Ustedes cruzan información, por ejemplo, de la Policía Municipal con la Fiscalía General del Estado, para saber cuántos robos a comercio con violencia se dieron en agosto, cuántos en julio y cuántos en junio, para poder llevar una secuencia adecuada y decir, sí, sí subió o no subió. Y no nada más hablar de, ahora sí que con el tanteómetro, ¿verdad? Siempre, en la estadística que lleva Policía Municipal, siempre hay un desfase con los números que tiene Fiscalía. Eso va a ser siempre. ¿Por qué? Porque Secretaría de Seguridad Pública se basa en los folios que nos llegan. ¿Qué es un folio? Un folio es cada llamada al 911. Cada llamada al 911 se le asigna un número y así lo reconocemos nosotros cada folio. Los policías atienden folios, es decir, atienden cada una de las llamadas que llegan al 911. Entonces, en base a eso nosotros llevamos la estadística. Por ejemplo, podemos terminar el día con 20 folios por robo, 20 llamados por robo. Si lo cotejamos con Fiscalía, a la vuelta de una semana, Fiscalía registró un robo nada más, por lo menos. A ver, si nos está diciendo que 20 folios por día, a la semana podríamos hablar de 140, de 100, un promedio de 100, quitando que los otros fue otro tipo de situación. ¿Ustedes tienen 100 folios? Lo estoy manejando como un ejemplo. Sí, ojalá que ahorita los pudiera dar después de la pausa. Tenemos que hacer una pausa que nos pudiera dar por lo menos algún reporte de alguna semana o de algún mes. Porque suena verdaderamente delicado. Ahora, no se trata de echarle aquí culpas y a ver a quién castigamos. Nosotros como medios de comunicación, yo siempre les hago la recomendación. Si ustedes fueron víctimas de algo, no se contenten con ver que ya lo tiene la policía detenida. Vayan y a la Fiscalía pongan la denuncia. Porque aquí está la brecha terrible de la que estamos hablando. Y yo podría pensar que no denuncian los ciudadanos, pero entonces tampoco las empresas se están denunciando. Me da la impresión. Se da claros ejemplos. Llegan los llamados. Hacemos la detención. La víctima, en este caso, nos proporciona la entrevista. Nosotros ponemos a disposición a Fiscalía y Fiscalía finalmente tiene que liberar al detenido porque la víctima no se acercó a Fiscalía para darle seguimiento a su tema. Si nos prometen, tenemos que hacer una pausa. Esto no suena nada grato porque finalmente nos quejamos de la inseguridad. Pero ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos? Y luego creo que el reclamo sí es muy válido a las autoridades. Porque usted lo sabe. Le robaron su casa y tenemos un ejemplo durante esta semana. Y lo que nos decía la señora con toda la impotencia. Es la segunda vez que nos roban. Nunca, nunca han venido a las autoridades a ver el reporte o a acercarse a nuestra casa a saber qué pasó exactamente. Se sienten solos. Vas a la autoridad y no hay un seguimiento. No parece que estén interesados en perseguir a los delincuentes. ¿Le ha tocado? Muy seguramente. Sí, estamos en piso de la palabra. Regresemos en un momento más. Yo soy Gabriela Tellez y estás viendo Canal 44, el canal de las noticias. Este mes patrio celebremos juntos la belleza de nuestro país. Los colores de esas tradiciones que nos unen como hermanos. Los sabores de los guisos ancestrales. Los olores de nuestro México y la calidez de su gente. Este mes patrio festejemos juntos los colores de México en nuestro corazón. Canal 44, el canal de las noticias. Si aún no has visto la señal de Canal 44, el canal de las noticias, hacerlo es muy sencillo. Solo toma el control remoto de tu televisión y pones la opción menú. Luego te pasas a la opción de video. Posteriormente te vas a búsqueda automática de canales y así tu televisor buscará la señal 44.1, el canal de las noticias. Empieza a disfrutar de toda nuestra programación ahora por el 44.1 en Chihuahua Capital. El resumen noticioso más completo de la televisión, con la mancuerna de periodistas más experimentados. En una sola hora, usted podrá estar enterado de manera eficaz de todo lo que sucedió en nuestra ciudad. La semana en resumen, por el canal de las noticias. Si amas los videojuegos, abre bien los ojos y prepárate en Gamertag. Te hablaremos de todos los temas que a ti te gustan, mientras nos divertimos en el proceso. Juegos retro, películas, anime, series y mucho más. Déjanos tomar el control y síguenos de lunes a viernes en Gamertag a las 5 de la tarde por el canal de las noticias. La conexión al mundo de la tecnología está aquí. Únete al programa, donde conocerás los adelantos tecnológicos. El mejor análisis que te ayudará a comprender un poco más de las ventajas que la nueva era nos ofrece para hacer de nuestra vida más cómoda. Tech City, miércoles 6 de la tarde por el canal de las noticias. Tech City, miércoles 6 de la tarde por el canal de las noticias. El lunes, el robo, el carjacking, el robo a negocio, el robo a casa, no denuncian estos delitos. Y al no denunciarlos, no aparecen en la estadística de la autoridad y, por supuesto, tampoco pueden ser investigados y resueltos. Y de eso estamos platicando. Bueno, el licenciado Realivas, que es la vez pasada que platicábamos sobre el tema en general de la operación de la policía municipal, nos daba a conocer cifras sin precedentes en las administraciones anteriores, en cuanto a detenciones, de narcomenudistas. ¿Son iguales estos índices en los delitos del fuero común, el robo a casa habitación, el carjacking? En todos los delitos, si hablamos de resultados, en todos los delitos se han incrementado las detenciones y los resultados que ha presentado la Secretaría. Ahorita me preguntaban sobre cuántos reportes tenemos nosotros. El mes pasado registramos nosotros 186 folios, de los cuales tuvimos 123 detenciones. A ver, ¿cuántos en el mes 186 folios? No sé si son menos de los que había hecho en consideración. En el mes 186. Sí. ¿Y de esos ustedes pudieron acudir? No detienen a todos porque ya se fueron, pero ¿cuántas personas detuvieron? Sí, 123. Hubo robos resueltos con detenidos, 123. De esos 186, 123. Sabrán, no sé si ustedes le den seguimiento y lo coordinen ya con la autoridad estatal, ¿quiénes de ellos quedaron en libertad o se enteran hasta que los vuelven a detener porque salieron con el mismo...? Yo les digo que cuando salen en libertad se hacen más fuertes y ya no cometen ese mismo delito, cometen otros más graves. Sí, sí nos ha pasado, sí. Hablando en este momento sobre el tema de homicidios, vemos en las víctimas de homicidios, no en todas, pero en la mayoría, vemos víctimas con antecedentes por narcomenudeo, por posesión de arma, por robo, por robo de vehículo, ¿qué hace esta gente en la calle? Híjole, a ver, es que a mí me llena de frustración porque yo otra vez coincidía con Cristina. Les pregunto a ustedes, Brenda, porque a mí sí me toca escuchar más reportes. Incluso una de las preguntas que tenía con todos ustedes es si hay evidencia de que los grupos criminales estén otra vez cobrando derecho de piso. Pero antes le pregunto a usted, ¿cómo es la fotografía del trabajo que usted lleva con respecto a la ciudad, al entorno en la ciudad en la que estamos? La unidad de robo con imputado desconocido. ¿Qué es qué? ¿Qué es qué exactamente? Disculpe, porque voy a empezar yo. Fiscalía cuenta con diversas unidades de investigación. Sí. En este caso en particular, en el cual nos encontramos la licenciada Vélez y yo, es porque estamos adscritas a la unidad de robos. La licenciada se encuentra adscrita a la unidad de robo con imputado ya conocido y yo estoy adscrita a la unidad de robo con imputado desconocido. Esto quiere decir que no se tiene la certeza e identificación de la persona que llevó a cabo el delito. Hay un nivel de especialización ya bastante elevado en la fiscalía, por lo que estoy entendiendo. Claro que sí. No es lo mismo investigar o hacer una carpeta de investigación con datos ya de una persona o probable, responsable, a no saber ni quién es. Quiero entender, es parte de una manera profesional y más avanzada de hacer una investigación, más especializada. Se trabaja en conjunto con Policía Ministerial. La diferencia es que, como bien lo acaba de mencionar, la licenciada y los agentes del Ministerio Público de la unidad de robos ya tienen una línea de investigación directa sobre la persona a la cual cometió el ilícito. En cambio, con nosotros se presenta la denuncia en contra de quien resulte responsable. De ahí se desprende toda una investigación, se envían oficios de investigación para Policía Ministerial, quienes son los que realizan la investigación de campo y en coadyuvancia con las víctimas nos allegamos de elementos hasta tener alguna certeza o alguna línea de investigación sobre una persona. En el caso particular de Ezequiel MM, alias el cínico, refiriendo a lo que acaban de mencionar el secretario y la licenciada, en cuanto a estadísticas, se tiene aparentemente muchísimos robos cometidos por esta persona. Sin embargo, en la unidad a la cual yo me encuentro escrita, únicamente cuenta con 14 denuncias presentadas. Y son 28 los que dice la policía que puede quizá documentar. Está documentado únicamente en la unidad con nosotros, 14 denuncias, de la cual una de ellas se ejecutó una orden de aprehensión en la cual se encuentra la persona recluida en el cerebro. Y que dicen que si se podía acumular puede quedar hasta, no sé, unos 10, 20 años y logran concluir un expediente y iniciar el otro. De hecho, ahorita se están integrando las diversas carpetas de investigación en coadyuvancia con las víctimas y con los testigos. Estamos en ese proceso de integración. A ver, yo voy con usted y le pregunto porque yo no entiendo qué hay detrás de. ¿Qué le dice a usted a los ciudadanos cuando hacen este reclamo que yo mencionaba al aire? Ellos ponen una denuncia porque se atrevieron, porque involucraron tiempo, porque involucraron hasta el enojo de que sigo trabajando más o me acerco a la fiscalía y pierdo el día porque así lo sienten. Y que ustedes no van de regreso a su negocio, no van a la casa y le dicen, a ver, dame más información. Que básicamente sienten a que si tú no vas y te presentas a la fiscalía con más elementos, no van a tener interés en resolverlo. ¿Qué dicen ustedes a eso? Porque es bien común que nosotros nos lo comenten, que no hay interés por parte de ustedes. Bueno, no hay que perder de vista que se tiene un número considerable de denuncias. ¿A todos se les da la atención debida? Sí. ¿Se les gira su citatorio respectivo? ¿En ocasiones se les hace llamado telefónico a fin de que comparezcan directamente o ya sea que policía ministerial se constituya directamente con ellos a fin de allegarnos más elementos para la investigación? Se ha mencionado, incluso, por ejemplo, para otros delitos, para los casos de homicidios y en ocasiones, porque yo decía otra vez, o críticas a la autoridad, pero también lo pones en el contexto de que tienen bien poquitos elementos. ¿Cuántos elementos en su corporación están en su área en particular de delitos de imputados desconocidos trabajando estas denuncias? Ok. La unidad de imputados desconocidos cuenta en este momento con cinco ministerios públicos. ¿Cinco MPs? Cinco ministerios públicos y policía ministerial en coadyuvancia. Cada uno de ellos tiene asignado un número de carpetas y a su vez están integrando. ¿En cuánto sería el promedio? Que a mí me dicen, tienes que trabajar, nada más resuelve esto, te dejo 150 y a ver cómo le haces. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos tendrían en promedio? A ver, un número en promedio de carpetas de investigación. Sí, tú eres MP y ahí te va otra carpeta y ahí te va otra. Sí, pero tengo 300. Bueno, ahí te van otras cinco. Ok. Por día se le cita a cada una de las víctimas y se le agenda. Aquí lo importante es integrarlas a la brevedad posible y más cuando nosotros ya tenemos una línea de investigación sobre una persona. Vuelvo a repetir, en el caso de Ezequiel MM se tienen 14 carpetas abiertas. ¿Ustedes lograron ligar? Claro, por el modo de operar de esta persona. Sí. En todas. Porque además hubo denuncia. Sí, claro. Pero eran desconocidas o se acotejaron en algo. Sí, exacto. Aunque la Policía Municipal pueda documentar 28 casos, no necesariamente las otras 14 víctimas han presentado su denuncia. No, no han presentado denuncia. Hasta este momento nada más se tiene registro de 14. Ahí está. Y nosotros en este momento pues exhortamos a la ciudadanía a que se acerquen a presentar las denuncias correspondientes por los hechos que esta persona cometió. Qué cosas. Me parece que usted iba a comentar algo al respecto. Sí, lo que iba a comentar era el ejemplo claro de esta persona Ezequiel. Se vivió al momento de que lo presentan detenido y aquí Cristina no va a dejar mentir. Se trató de traer a todas esas víctimas del sector del comercio seguro. ¿Para qué? Para integrar sus carpetas y hubo completamente apatía por parte de ellos. Por eso están esos expedientes, por eso solo se logró pedir una orden de aprehensión de un solo comercio que valientemente va ahí y presenta testigos, etcétera. Pero no creo que sea gratis la apatía, porque si le pregunto a Cristina, muy seguramente me va a decir por qué la gente no se presenta. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Pero miedo a que, yo tengo una duda, miedo a que este individuo esté conectado con grupos más importantes, a que la autoridad lo deje en libertad y regrese con ustedes. ¿De dónde me hacen miedo? Yo en mi plan de ignorancia lo pregunto. Las dos cosas que acabas de mencionar, eso es lo que nosotros pensamos. O sea, nosotros realmente no sabemos, o sea, nosotros estamos ciegos a nada más lo vivimos y eso hace que tú tengas una percepción, como bien decía la licenciada, a lo mejor equivocada. Yo por estar en la cámara, pues yo conozco esas cifras que ellos dan, yo conozco que hay tantas detenciones. Yo cuando escucho al presidente Cavada que dice, pues hubo 1.800 detenidos, o sea, yo, yo, ¿verdad? Yo digo, pues sí, sí, es cierto. Pero también el licenciado Relivas, que no me va a dejar mentir, que en alguna mesa yo le he dicho, pues sí, nada más que detenciones y percepción es lo mismo, ¿verdad? Yo lo digo porque es verdad. Sí. Si detienen 1.800, yo quisiera ver la ciudad en paz, pero eso no va a ser posible nunca, a menos que lográramos amarrar como dice la licenciada Rosy, porque repito, o sea, se movieron todas las cosas por parte de Caniraca, a manera de que la gente se sintiera confiada y segura, porque no es lo mismo ir solitos a que la cámara ahí se represente, pero en esa misma reunión ellos se fueron con cero denuncias y había afectados pues ahí. Ahora, de los 14 que la licenciada menciona, que son desconocidos, que los fueron amarrando, probablemente sean de esos o probablemente no, o sea, también hay que ver eso, ¿no? O los que está manifestando ahorita la licenciada Rosy, pues también, o sea, por ejemplo, yo ahorita sí sé que de los que nosotros nos presentamos, ya uno, o sea, ya lo presentamos en, no sé, en cierto día y luego ya se presentó otra también sola y la gente también se siente así como que, yo voy por, no sé, extorsión, por decir, pero nada más se calificó como robo. Esa es otra cosa que nuestra ignorancia, porque nosotros no sabemos de todo esto, te van modificando y la gente se siente dolida. Sí, 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 muchas veces. ¿Por qué si yo me siento así o me dijo esto, nada más es robo? Bueno, pues porque no se califican los delitos como nosotros pensamos, ¿no? Y lo mismo pasa con el delito de robo como con cualquier otro delito. Detenemos personas por narcomenudeo y ha habido ciudadanos que se acercan y nos dicen, ay, si luego luego lo sueltan y vuelven a, y efectivamente vuelven a salir, los volvemos a detener, vuelven a salir, los volvemos a detener. Pero hay que tener en claro una cosa, esto al momento de decir que vuelven a salir no significa que Fiscalía no haga su trabajo, ¿no? Lo que quiere decir es que nos surgen, necesitamos reformas para poderlos tener donde deben de estar los delincuentes, tras las rejas. Ahorita, desafortunadamente, considero yo, salvo mejor opinión de aquí de las fiscales, tenemos un sistema que tenemos que darle la confianza al delincuente de que vuelva a ser nuestro vecino después de que estuvo detenido por armas, por droga, por vehículo robado. Oiga, supóngalo, entre comillas, supóngalo, porque usted lo platica así, pareciera que usted está diciéndolo así, o que usted es el que cree que le tenemos que generar confianza, que nos quede claro que ustedes están aquí sentados, pero que hubo un movimiento, una modificación a nivel nacional, que obligó por acuerdos internacionales que así tratáramos a los delincuentes, a darles la oportunidad, y ustedes pueden entender que tiene muchas cosas por las que se debe quedar en la cárcel, usted lo debe saber, y un juez o la autoridad en el proceso les dice, tienen que venir cada 15 días a firmar, regrese a su caso. Así es. Porque se puede rehabilitar en el interno, y te quedas con el coraje, si yo me quedo como ciudadano, me imagino que ustedes se quedan igual, ¿no? Claro. Que en algún punto les digan todo el trabajo que tú hiciste y lo que dejan en libertad. Tenemos que hacer una pausa comercial, Gaby. Está el tema de verdad interesante, porque pues estamos llegando a los porqués de muchas de las percepciones que tenemos como sociedad, que a veces no las entendemos. Pero vamos a la pausa y enseguida regresamos. Estamos en sentido de la palabra. La conexión al mundo de la tecnología está aquí. Únete al programa, donde conocerás los adelantos tecnológicos, el mejor análisis que te ayudará a comprender un poco más de las ventajas que la nueva era nos ofrece para hacer de nuestra vida más cómoda. Tech City, miércoles 6 de la tarde por el canal de las noticias. Oye, Edgar, aprovechando el momento, vi una nota que me dejó impactado. No puede ser, ya basta de tanto abuso. No, ¿cómo crees? ¿Revisaste de dónde viene la información? Así es. Tenía que ser, no te la creas. Checa la fuente. Porque el saber es poder. No te lo creas. Checa la fuente. La cultura japonesa en todo su esplendor. El anime, la música y todos esos datos curiosos que hacen de Japantastic, tu mejor opción televisiva. No te los pierdas todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal de las noticias. De lunes a viernes, la información que ocurre en nuestro estado. Con un equipo profesional, veraz y siempre presente donde la noticia se genera. Para terminar su día bien informado, contacto en red estatal. Con Edgar Román, 10 de la noche, solo por el canal de las noticias. Frente que televisó y pasen ahora muy divertida con las ocurrencias de los chicos de No TV. Bromas, lo más nuevo en cartelera y la música que está sonando ahorita en un solo programa. No TV, jueves 6 de la tarde por el canal de las noticias. Imágenes que dicen más que mil palabras. Se han escuchado incluso explosiones en este lugar. Llevadas a usted en tiempo y forma. Va a ser un trabajo sumamente árduo el poder erradicar las llamas. Antes que nadie, desde el lugar donde se genera la noticia, de manera confiable, veraz y sin tanto preámbulo. Nuestro equipo de noticieros siempre estará ahí informándolo. Noticieros Contacto. Siempre un paso adelante en la información. Ismael Huerta Méndez. Como usted sabe, Ismael y sus padres se acercaron al programa de entrevistas de Canal 44 para solicitar ayuda. Ellos necesitaban originalmente 400 mil dólares para el trasplante de hígado. No sabes con qué emoción tengo para ver que estamos aquí, aquí con Ismael, con su nuevo hígado. Un milagro ya se hizo realidad, señora. ¿Cómo se siente? Pues como mis hijos son muy contentas y muy agradecidos con Dios y con toda la gente. Podríamos reunir el dinero necesario para este trasplante. Gracias a don Arnoldo que nos dio la oportunidad, que nos dio la oportunidad de estar con este niño. Y gracias a toda la gente. Quiero darles gracias a Dios, a Juárez, a El Paso, a toda la gente que me ha estado ayudando. Gracias por su confianza para ayudar a quien más lo necesite. Canal 44, la primera televisora con sentido humano. Sigamos haciendo el bien, sabiendo a quién. Estamos en Pido de Palabra. Estamos conversando sobre este tema de la seguridad pública, los delitos ordinarios, los delitos comunes, los que no tienen que ver con el crimen organizado. Y estamos llegando a conclusiones importantes. Nos queda muy poco tiempo y solamente me gustaría precisar, Rosangélica Vélez, coordinadora de la Unidad Especializada de Robos. ¿Cuál es el delito que más tienen ustedes, que más les llega a la Fiscalía? El delito que más llega con nosotros es en cuestión de casa habitación. Pero es casa habitación sin violencia, donde los imputados vienen siendo propios familiares o personas cercanas que son viciosos, tienen algún tipo de adicción y que para poder solventarla roban. Ese es uno de los que más están con nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Pero como que se olvidó en este caso la reforma en voltear a la ciudadanía, por eso hay mucha desconfianza o este sentido de que entran y salen, entran y salen. Pero el sistema está ahí, no se va a reformar, o sea, no se va a modificar en el sentido de que ya evitar que la persona se le dé una segunda oportunidad, porque así están las reglas del juego, por decirlo de una manera... ¿Y eso se podrá cambiar? ¿Ustedes no han pedido que se cambie? Sí, o sea, nada más que no son trabajos fáciles ni de tiempo, de voluntad política, es voluntad política para generar unas reformas que son urgentes y necesarias. Nosotros antes de entrar al programa lo platicábamos con respecto a la ley que se modifica en el 2016 y que eso hace que mucha gente que trae droga o que trae un arma, pues ya no es un delito grave, ¿no? Sí, pero ahí el problema es que estamos atorados en una situación en la que esas personas se dedican a eso, o sea, no tienen otra forma de vida y es claro que a eso se dedican, pero salen y salen y salen cada vez que entran. Sí, adelante, la escuchamos. En este momento cuatro, donde ya no se le ha dado el seguimiento, no por falta de interés de nosotros, sino de la víctima que no ha comparecido. En este caso, en su mayoría son morales víctimas las personas que sufrieron el detrimento patrimonial. Tenemos otros casos también. Oiga, espérame, sí quiero quedarme con ese caso. ¿Ese joven está detenido ahorita? Está en prisión, lo tenemos bajo la medida cautelar de prisión preventiva, por una orden de aprehensión que se requirió en la unidad. Pero solamente por una orden. No, tiene varias carpetas que se han judicializado, pero inicialmente fue por una orden de aprehensión. Oiga, bueno, entonces, si me permite, porque a mí me ha tocado también en la parte de mi trabajo, cuando me dicen, es que yo me armé de verdad, de valor. Fui y puse la denuncia de que mi vecino vive robando, vive acostando, vive haciendo esto. Y me armé, yo sé que me estoy echando de enemiga a toda la familia, a la esposa, a la mamá que viven allí, a los niños y ya quieren golpear a mis niños. Y lo logré. Y luego, al día siguiente, me doy cuenta que el tipo ya está allí sonriéndome y amenazándome y me dice, y me vuelves y yo vuelvo a salir en libertad. Y como ciudadano, pues mejor te quedas ahí callado. Y esto es tan doloroso. Tenemos también otro caso muy sonado en los medios, el denominado el Adidas. Sí. Él se encuentra ahorita bajo la medida cautelar de prisión preventiva, también por una orden de aprehensión. Esta persona cuenta con 30 carpetas de investigación y de las cuales nada más se han integrado hasta este momento 7. Igual, en su mayoría son en perjuicio de moral víctima, establecimientos comerciales. Y estamos agotando nosotros todos los medios posibles de búsqueda y localización de las víctimas, porque muchos de ellos, como pertenecen obviamente al establecimiento, al negocio donde fueron asaltados, pues ya no trabajan ahí. Y ya no les interesa darle seguimiento. ¿Y no será que es muy complicado todo el trámite de la denuncia? Lo pregunto porque si le quitamos el, bueno, si le sumamos el temor de la gente a las represalias, porque regularmente son gente que trabaja así en pandillas o en grupos y aunque uno esté en la cárcel, los que quedan afuera pues luego van y se desquitan, ¿verdad? El temor está ahí. Y si al temor le sumamos una carga burocrática excesiva para hacer una denuncia, ¿no es mucho eso? No. De hecho, la fiscalía tiene abierto el horario, son las 24 horas, los 365 días del año. En el momento que la persona se acerca, se le levanta la denuncia. Claro que hay un número, se le da un número y se tiene que levantar. ¿Cuánto tiempo tiene una persona que llega a la asistencia? Aproximadamente se tarda entre media hora, de 20 minutos a media hora para que se le pueda levantar la denuncia. Se levanta en una unidad que es un filtro, que es atención temprana, y de ahí ellos reparten a todo lo que es la fiscalía todos los diversos delitos y llegarían con nosotras, tanto a robo como con imputado desconocido. Aquí el problema es, aparte de la falta de confianza también, como se ha mencionado mucho aquí en el programa, es la falta de interés por parte de la víctima. En ocasiones se queda con el de, ya denuncié y ya la autoridad va a hacer todo, pero aquí es un equipo. Tanto nosotros como autoridad somos parte de este proceso, pero también la ciudadanía es parte del mismo. Y es como nuestro compañero del equipo y nos va a llevar las pruebas, nos va a acercar las facturas. También eso es otro tema donde dicen, es que si no tengo factura del objeto que me robaron, ya no voy a ir. Se quedan con mucha, con esa idea y no es cierto. O sea, como mexicanos no guardamos facturas de nada. Eso nos queda claro. Yo creo que del vehículo y eso porque lo requerimos para permisos. Compramos sin factura. También. No, pero ¿qué se nos dicen? A mí se me ha tocado que me digan, es que nos pidieron. No, con testigos. Con testigos de propiedades subsana. Tenemos la pausa enseguida. No, no es una pregunta bien rápido, Cristina, que va a venir aquí la productora. ¿Cuánto tiempo toma poner una denuncia? Ella dice que 20, 30 minutos pasando el filtro. ¿Con ustedes cuántas horas tienen documentado? Esta última vez, con ayuda de todos ellos, nos duramos dos horas y media en esa denuncia. Algo no checa. Tenemos que hacer una pausa, estamos en pie de la palabra, regresamos. Sí. Perdón. Yo soy Gabriela Tellez y estás viendo Canal 44, el canal de las noticias. Oye, Lidia, bueno, ya tenemos todo el contenido de la producción, ¿verdad? Ya se le hizo todo el material, pero, oye, ¿sabes que van a cerrar los puentes? ¿Los puentes? Claro, van a cerrar los puentes todo en casa. ¿Por qué te enteraste? En la mañana que venía a rumbo al trabajo, venía escuchando las noticias, claro. Suena raro, bueno, yo no lo había escuchado. No te lo creas, checa la fuente. Porque el saber es poder, no te lo creas, checa la fuente. Un espacio de entrevista donde se construyen pensamientos críticos. Esto es Pido la Palabra, una mesa redonda con los temas que acontecen en nuestro país y puestos a discusión por expertos panelistas, Francisco Ortiz Bello y Gabriela Tellez, lo esperan en Pido la Palabra, domingo, 10 de la mañana, por el canal de las noticias. Y en punto de las nueve, usted y nosotros tenemos una cita, ya lo sabe, de lunes a sábado. Y usted dígale a la gente, ¿a quién le importa lo que yo haga? Que si usted sea feliz, disfrute. Y si se echa uno con nosotros, pues va a ser más feliz. Y también para que se quede a ver los mejores tips, ¿y a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo haga? Recuerde que tenemos muchos regalos, sorpresas y diversión para... ¿A quién le importa? Y lo esperamos para que disfrute su rico boctel. ¿En dónde? ¡El cabecito de la mañana! De lunes a viernes, lo mejor del espectáculo nacional, lo tenemos en La Cuchara. En el mundo de la farándula, no existe cosa que ellos no se puedan enterar, porque de sus ojos y de su boca, nadie se escapa. La Cuchara, 3 de la tarde, por el canal de las noticias. La Cuchara, 3 de la tarde. La Cuchara, 3 de la tarde, Rosa Angélica Vélez, quisiéramos escucharla y agradecerle su visita. Gracias. De antemano, que se acerquen a la Fiscalía o a las autoridades para levantar la denuncia. Al igual que los negocios, Fiscalía hace una campaña de prevención, tanto del delito, para evitar llegar a estas últimas instancias. Y así se están en las consecuencias de que está el delito de robo. Acérquense a integrar las carpetas para evitar que estas personas salgan realmente. Muy bien, gracias. Coordinadora de la Unidad Especializada de Robo sabe bastante. Muchas gracias. Cristina Cuníhan, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, pues yo creo que sí es un mensaje de que nos solidaricemos y que efectivamente aprovechemos la apertura que se ha hecho nuevamente con las autoridades, tanto preventivas como fiscales. Y bueno, a los empresarios un llamado, ¿verdad? De que no permitamos que ellos no puedan hacer su labor y su trabajo. O sea, hay que cooperar y pues sí, con miedo y todo, pero acérquense a sus cámaras. Todos tenemos una cámara que nos representa. Acérquense a sus cámaras y la cámara hace mucho del trabajo para llegar a ellos. Pues ya estoy viendo, pero sí se tiene que hacer un trabajo entre todos, en definitiva. Le agradecemos a Brenda Ramírez. Ella es coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Imputados Desconocidos. Gracias por estar aquí. Nos brinda un comentario final, por favor. Claro que sí. Agradecerle la invitación, sobre todo. Sí, gracias. Pedirle a la ciudadanía que acuda a presentar sus denuncias correspondientes en el caso particular de Ezequiel MM, alias El Cínico, y decir antes que la Fiscalía y la Unidad, en este caso de Robos e Diputados Desconocidos, pues ha realizado trabajo de investigación ardua. Tenemos un ejemplo rápidamente, el de Jorge Alberto Martínez Mata. El asunto de todos los hoteles, los asaltos que él estuvo cometiendo, hasta este momento lleva 17 años de penalidad, con las cartas acumuladas en sentencias. Entonces, pedirle por favor a la ciudadanía que acuda para llevar a cabo sus investigaciones y poder presentar a estas personas ante un tribunal. Importante, gracias. Gracias, Brenda. Lic. Ricardo Real y Vázquez, Secretario de Seguridad Pública Municipal. Algo me queda muy claro, licenciado. Bueno, de todos los casos que hemos comentado aquí, que nos han hecho favor de ilustrarnos las abogadas, son detenidos por la Policía Municipal, todos. Así es, así es. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Es importante hacerle saber a las personas que nos están viendo que la policía es criticada porque los delincuentes vuelven a salir. Pero hay que tener en cuenta que la policía es la ejecutora de la ley. La ley no la escribimos nosotros. Se mencionó ahorita en la mesa, nos acostumbramos a que estuvieran, darles una prisión preventiva. Es que necesitamos, no es que estemos acostumbrados. Necesitamos la prisión preventiva para los delincuentes porque en la calle las consecuencias aquí las tenemos, en todo el país, no nada más en Juárez. Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjense, yo me quiero quedar con un comentario porque la gente dice es que si la policía ya sabe dónde está el delincuente, ya sabe lo que hace, ¿por qué no ve y lo detiene? Bueno, legalmente se requiere que usted ponga la denuncia. Este es el país en el que usted tiene que aprender a poner denuncias si no pasa lo que ya vivimos. Gracias por haber estado con nosotros, Paco. Gaby, muchas gracias. Y a usted que nos está viendo. Bueno, usted tiene más información. Efectivamente, no se puede, no podemos exigirles a las autoridades si nosotros como ciudadanos no cumplimos con la parte que nos toca. Que es, pues sí, con miedo y todo, pero denunciar. Yo tengo un excelente domingo. XHICCH, Televisión, Canal 44, el canal de las noticias. Canal 44, no se hace responsable de la eficacia que se muestra en el siguiente programa. Esto es responsabilidad exclusiva del contratante. Llame ya y pregunte cómo obtener un frasco de Helix completamente gratis con tu orden. Helix Original, el remedio natural más efectivo para tratar dolores articulares. Llama ahora, ordena Helix Original, el remedio natural más efectivo para tratar la artritis y la artrosis. Hoy con tu orden te llevas un mes de tratamiento completamente gratis. Así como lo escuchas, dos meses por el módico precio de un solo mes. Deja ya de vivir con dolor en las articulaciones y comienza ahora mismo. A disfrutar de tu vida con Helix Original. Llama ya. Mira, ya yo creía que estos dolores no tenían arreglo. Yo había probado de todo y estaba escéptica de que se pudiese conseguir algo. Pero de repente comencé a tomar este remedio maravilloso y los dolores empezaron a desaparecer. Me regresó la flexibilidad en todas mis articulaciones y ya no me duele nada. Estoy feliz. Ha vuelto a ser ella completamente independiente. Es una inspiración para muchas personas. Tiene tanta flexibilidad que hasta da clases de yoga para personas de su edad. Me siento tan contenta con Helix Original que he recuperado las ganas de vivir. La mayoría de los antiinflamatorios y corticoides que son usados para aliviar los dolores articulares no solucionan la causa del problema y tienen efectos secundarios. Helix Original es un producto 100% natural y lo recomiendo absolutamente. Los dolores eran tan fuertes que no podía hacer nada en la cocina. Tenía que depender de otros para que me hicieran mi propia comida. El dolor desapareció. Ahora me siento útil. Puedo cocinar para toda mi familia. Cuando yo cocino, viene toda mi familia a comer. Esa es mi felicidad. Cuando salí a caminar fuerte, los dolores a las rodillas. Ya no podía caminar, ya andaba hasta con bastón. Me adelgacé totalmente y ya mi vida totalmente se mejoró. Desde que llegó este producto a mis manos, cambió mi vida y ya no me duelen las rodillas. Poco a poco me fueron desinflamando las coyunturas en los codos, aquí en las muñecas. Comenzar de pronto a sentir que te duelen las rodillas, que te duelen los codos, que te duelen las manos. Una tristeza grande que uno siente porque no se siente bien con esos dolores permanentes en todo el cuerpo. Me dio depresión, decaimiento total, sin ganas de nada, hasta que conocí Gélix y mi vida cambió por completo. He vuelto a ser la mujer de antes, he vuelto a tener alegría, dinamismo, hacer las cosas que ahora una persona que ya no tiene un trabajo específico hace. Dedicarse a la casa, dedicarse a los nietos, dedicarse a la familia, hacer otras cosas, como una persona de mi edad lo hace. ¿Cuántas historias hemos escuchado sobre los casos como el de Susana Díaz, que pasó de caminar con andadera a dar clases de yoga? Así como otros testimonios que aseguran haber vencido dolorosas enfermedades de las articulaciones. La clave de este milagro, Gélix original, que vamos a conocer hoy en detalle. Para eso, nos acompaña el Dr. Jaime Cortés, reumatólogo muy informado sobre los beneficios de este nuevo remedio natural. Bienvenido, doctor. Gracias, Eva. Un placer acompañarte. Hemos escuchado desde hace mucho tiempo sobre distintos productos naturales para regenerar la piel, detener el envejecimiento y cicatrizar. Elaboraron en sus laboratorios un concentrado que probaron en más de 340 personas con artrosis. Los resultados fueron concluyentes. En el 100% de los casos se apreciaron mejorías. Los cartílogos dañados comenzaron a regenerarse desde las primeras horas y fortaleciéndose día tras día. Al cabo de 24 horas, la mayoría de las personas ya sentía un gran alivio en las articulaciones. Nuestros laboratorios han conseguido por fin sintetizar esta valiosa proteína en forma de cápsulas para hacerla fácilmente ingerible. Es por eso que Gélix original ha sintetizado un concentrado en forma de cápsulas garantizando una acción analgésica. Los dolores articulares comenzarán a desvanecerse al instante. Los cartílagos se hidratarán, devolviendo la elasticidad, flexibilidad y movilidad a la articulación. Comencé a tomar este remedio maravilloso y los dolores empezaron a desaparecer. Me regresó la flexibilidad. Cambió totalmente mi vida este producto. Estoy feliz. Ya se quitaron los dolores de las muñecas, de las articulaciones, de los dedos, de los hombros. Volví a ser lo que fui gracias a Gélix. Después de tres semanas tomando Gélix original, todo volvió a ser como antes. Este producto realmente funciona porque le devuelve a uno ese deseo de seguir viviendo. Lo recomiendo. ¿Tus articulaciones ya revelan tu edad con dolor? ¿Ha tratado todo tipo de remedios para aliviar la inflamación, la rigidez, la falta de movilidad y no ves la mejoría? Cuando salí a caminar fuerte, los dolores a la rodilla. Ya no podía caminar, ya andaba hasta con bastón. Me adelgacé totalmente y ya mi vida totalmente se mejoró. La inflamación y los dolores en las manos eran insoportables. Ya no podía ni pelar una papa. Empezaron a doler los dedos de las manos. Tuve problemas al querer cerrar las manos. Me di cuenta que los dedos se doblaban en las mañanas y quedaban doblados. No podías tirarlos. Y de repente aparecieron esos dolores. Hasta el punto que no podía caminar sin andadera. Diga stop a los dolores articulares de manera natural con Helix Original. Proteína natural que combinada con el magnesio, el colágeno y la cúrcuma longa ayudan en el proceso de la movilidad y regeneración de las articulaciones, calmando el dolor de enfermedades como la artrosis y la artritis e hidratando a la vez cartílagos y articulaciones para así dar movilidad y desinflamación en la zona afectada. Es por eso que Helix Original ha sintetizado un concentrado en forma de cápsula garantizando una acción analgésica. Los dolores articulares comenzarán a desvanecerse. Los cartílagos se hidratarán, devolviendo la elasticidad, flexibilidad y movilidad a la articulación. Comencé a tomar este remedio maravilloso y los dolores empezaron a desaparecer. Me regresó la flexibilidad. Pero qué diferencia, qué diferencia. Mira, mira los dedos, mira las manos. ¿Cómo puedo cerrarlos? Las rodillas sumo las gradas con una tranquilidad como de años anteriores. Estoy feliz, estoy feliz gracias a Helix. No tengo dolor. Amo este producto, recomiendo este producto porque en mí hizo un cambio total. Tengo ahora ganas de caminar porque tengo flexibilidad y yo lo recomiendo a todas las mujeres para que se sientan mejor. Después de tres semanas tomando Helix Original, todo volvió a ser como antes. Los cartílagos dañados comenzaron a regenerarse desde las primeras horas y fortaleciéndose día tras día. Al cabo de 24 horas, la mayoría de las personas ya sentía un gran alivio en las articulaciones. Nuestros laboratorios han conseguido por fin sintetizar en forma de cápsulas para hacerlas fácilmente ingeribles. Llame ya y pregunte cómo obtener un frasco de Helix completamente gratis con tu orden. Helix Original, el remedio natural más efectivo para tratar dolores articulares. Llama ahora, ordena Helix Original, el remedio natural más efectivo para tratar la artritis y la artrosis. Hoy con tu orden te llevas un mes de tratamiento completamente gratis. Así como lo escuchas, dos meses por el módico precio de un solo mes. Deja ya de vivir con dolor en las articulaciones y comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Helix Original. Llama ya. El dolor de las rodillas, las muñecas, los dedos, las articulaciones, los hombros ya era bastante insoportable. Gracias a este producto yo ya puedo mover las muñecas, ya puedo mover tranquilamente los dedos, los hombros y ya no tengo ningún problema. Luego de tener tiempos de mucho dolor, de mucha depresión, sentí mucho el cambio tomando esta Helix y por eso yo estoy en la capacidad de recomendar. Porque el hecho de tener dolores articulares, ganas de no moverte, es a veces normal ya con nuestra edad. Pero para eso podemos ayudarnos y que mejor con Helix, que es algo que yo lo he probado y yo lo recomiendo a todas las mujeres para que se sientan mejor, tengan muchos años más de vida. Nos quedamos solos y ahí empezaron mis dolores. Vivía postrada en su cama, no podía ni levantarse del dolor. Tenía una artrosis de cadera muy fuerte. Los médicos me dijeron que la única solución era sustituir la articulación dañada por una prótesis de cadera. Una intervención quirúrgica costaba muchísimos dólares y no los teníamos. Tuve que vender el auto y muchas otras cosas hasta que finalmente logramos acumular el dinero para la operación. Me habían asegurado que después de mi implante de cadera los dolores desaparecerían y que volvería a caminar después de la rehabilitación. Pero la rehabilitación era tan horrible, tan dolorosa que quería darme por vencida. Gracias a este GELIX original que mi hijo me mandó desde Europa, que los dolores empezaron a cesar y pude continuar con mi rehabilitación. Estamos felices porque ahora podemos viajar para volver a ver a nuestros hijos. Todo gracias a GELIX original. Estamos de regreso en tu salud con nuestro invitado, el Dr. Jaime Cortés, reumatólogo, que de una manera muy didáctica nos ha estado explicando cómo funciona este descubrimiento que ha aliviado a tantas personas en el mundo que sufren de dolores de las articulaciones. GELIX original. Hemos conocido a lo largo del programa diversas historias de recuperación gracias a este remedio natural. Ahora, doctor, tengo una inquietud que seguramente muchas personas de la audiencia que nos están viendo en este momento se hacen desde sus casas. ¿Para qué sintetizar en cápsulas? Es una excelente pregunta. Por eso los científicos de GELIX original han logrado sintetizar este remedio en cápsulas, fáciles de consumir y de llevar a donde sea para hacerlo fácilmente ingerible para todo el mundo y en cualquier momento. Doctor, ¿cómo será sentir la rapidez de esta acción en una persona que está sufriendo esos terribles dolores articulares? En que el alivio del dolor se sentirá muy rápidamente. Tanto es así que muchos de mis pacientes vuelven a ordenarlo apenas están terminando el primer pedido de su tratamiento. Vimos hace minutos un reportaje realizado con las historias de varias personas con dolores y males articulares. ¿Es posible decir adiós a los problemas articulares? Así es. Al fin podemos aliviar el dolor y regenerar nuestras articulaciones de una manera natural. Y todos sabemos que el dolor es producto de la inflamación. Al desinflamar, desaparece el dolor sin los efectos secundarios de los analgésicos. ¿Tus articulaciones ya revelan tu edad con dolor? ¿Ha tratado todo tipo de remedios para aliviar la inflamación, la rigidez, la falta de movilidad y no ves la mejoría? Cuando salí a caminar fuerte, los dolores a las rodillas. Ya no podía caminar, ya andaba hasta con bastón. Me adelgacé totalmente y ya mi vida totalmente se desmejoró. La inflamación y los dolores en las manos eran insoportables. Ya no podía ni pelar una papa. Empezaron a doler los dedos de las manos. Tuve problemas al querer cerrar las manos. Me di cuenta que los dedos se doblaban en las mañanas y quedaban doblados. No podías tirarlos. Y de repente aparecieron esos dolores. Hasta el punto que no podía caminar sin andadera. Diga stop a los dolores articulares de manera natural con Gélix Original. Proteína natural que combinada con el magnesio, el colágeno y la cúrcuma longa ayudan en el proceso de la movilidad y regeneración de las articulaciones, calmando el dolor de enfermedades como la artrosis y la artritis e hidratando a la vez cartílagos y articulaciones para así dar movilidad y desinflamación en la zona afectada. Es por eso que Gélix Original ha sintetizado un concentrado en forma de cápsula garantizando una acción analgésica. Los dolores articulares comenzarán a desvanecerse. Los cartílagos se hidratarán, devolviendo la elasticidad, flexibilidad y movilidad a la articulación. Comencé a tomar este remedio maravilloso y los dolores empezaron a desaparecer. Me regresó la flexibilidad. Pero qué diferencia, qué diferencia. Mira, mira los dedos, mira las manos. ¿Cómo puedo cerrarlos? Las rodillas sumo las grasas con una tranquilidad como de años anteriores. Estoy feliz, estoy feliz gracias a Gélix. No tengo dolor. Amo este producto, recomiendo este producto, porque en mí hizo un cambio total. Tengo ahora ganas de caminar porque tengo flexibilidad. Y yo lo recomiendo a todas las mujeres para que se sientan mejor. Después de tres semanas tomando Gélix Original, todo volvió a ser como antes. Los cartílagos dañados comenzaron a regenerarse desde las primeras horas y fortaleciéndose día tras día. Al cabo de 24 horas, la mayoría de las personas ya sentía un gran alivio en las articulaciones. Nuestros laboratorios han conseguido por fin sintetizar en forma de cápsulas para hacerlas fácilmente ingeribles. Llame ya y pregunte cómo obtener un frasco de Gélix completamente gratis con tu orden. Gélix Original, el remedio natural más efectivo para tratar dolores articulares. Llama ahora, ordena Gélix Original, el remedio natural más efectivo para tratar la artritis y la artrosis. Hoy con tu orden te llevas un mes de tratamiento completamente gratis. Así como lo escuchas, dos meses por el módico precio de un solo mes. Deja ya de vivir con dolor en las articulaciones y comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Gélix Original. Llama ya. Es increíble, doctor. Cómo hemos subestimado el poder de la medicina natural y poco a poco nos hemos ido redescubriendo nuevamente, volviendo al esencial. Estamos hablando de gastar cantidades de dinero en analgésicos y químicos que nos proporcionan un alivio temporal y que nos pueden causar daños estomacales en el páncreas, hipertensión, sobrepeso, diabetes, retención de líquidos, insomnio, contra una solución tan sencilla y 100% natural que nos dará una recuperación permanente. La exclusiva fórmula de Gélix Original cicatriza las articulaciones dañadas y ayuda a reducir la inflamación. Desde el inicio del tratamiento disminuye el dolor y luego desaparece por completo. Gélix Original, al ser 100% natural, puede tomarse en cantidades y con la frecuencia deseada. Si las lesiones son muy severas, es posible que sean necesarias mayores dosis para regenerar y lograr una movilidad total. Pero lo más importante es que la inflamación y el dolor desaparecen desde el comienzo del tratamiento. Muchísimas gracias doctor por acompañarnos hoy y explicarnos, ayudarnos a aclarar las inquietudes sobre este descubrimiento que sin duda alguna va a beneficiar la calidad de vida de miles de personas que sufren dolores de las articulaciones. Los dolores eran tan fuertes que no podía hacer nada en la cocina. Tenía que depender de otros para que me hicieran mi propia comida. El dolor desapareció. Ahora me siento útil. Puedo cocinar para toda mi familia. Cuando yo cocino, viene toda mi familia a comer. Esa es mi felicidad. Cuando salí a caminar fuerte, los dolores a las rodillas, ya no podía caminar, ya andaba hasta con bastón. Me adelgacé totalmente, ya mi vida totalmente se mejoró. Desde que llegó este producto a mis manos, cambió mi vida y ya no me duelen las rodillas. Poco a poco me fueron desinflamando las coyunturas en los codos, aquí en las muñecas. Comenzar de pronto a sentir que te duelen las rodillas, que te duelen los codos, que te duelen las manos. Una tristeza grande que uno siente porque no se siente bien con esos dolores permanentes en todo el cuerpo. Me dio depresión, decaimiento total, sin ganas de nada. Hasta que conocí Gélix y mi vida cambió por completo. He vuelto a ser la mujer de antes, he vuelto a tener alegría, dinamismo, hacer las cosas que ahora una persona que ya no tiene un trabajo específico hace. Dedicarse a la casa, dedicarse a los nietos, dedicarse a la familia, hacer otras cosas. Como una persona de mi edad lo hace. ¿Tus articulaciones ya revelan tu edad con dolor? ¿Ha tratado todo tipo de remedios para aliviar la inflamación, la rigidez, la falta de movilidad y no ves la mejoría? Cuando salí a caminar fuerte, los dolores a la rodilla, ya no podía caminar, ya andaba hasta con bastón. Me adelgacé totalmente y ya mi vida totalmente se mejoró. La inflamación y los dolores en las manos eran insoportables. Ya no podía ni pelar una papa. ¡Ahora! ¡Oh! ¡Todos canten! ¡Sí, vamos ya! ¡Vamos a llegar! ¡Todos canten! ¡Sí, vamos ya! ¡Vamos a ganar! A veces es difícil de alcanzar lo que tú quieres lograr. Necesitamos una mano que nos va a ayudar Hay que luchar y las estrellas tocar Todo es posible y juntos XHICCH, Televisión, Canal 44, el canal de las noticias